Me da pena por ese pana, porque ya vio que uno está bajando, pa' este coro ella está mirando. Yo no ando en acción pa' los medías, pero si me fresco rápido la jugada con el mazo. En la noche no la buscamos, moviendo la sustancia en un 15 calibrando. Un cantor no se puede estar frisando mucho, porque pueda que me estén ubicando y me hacen así. Po, 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 po. Ahí se murió y mi mamá llorando y me hacen así. Po, 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 po. Ahí se murió y mi mamá llorando. W40, pa' grasa a la 40, pa' que no me percute cuando yo te martille. Las mujeres que martillen, que no se me encaquillen, que yo lo entrego a todas pa' que no se me quillen. Que yo soy la cochita, pero también soy un malo, que tengo mi pasado y los tigueres tan claros, que yo estaba batido, pero ahora tú y me caro. Y los cuartos tan hechos, nada más hay que buscarlo. Pero no te compute pa' quitarme lo mío, que te agarro ese antonio y te lo mando a otro partido, aunque sea de lo mío y dije yo vendío. Te la dejo pisar pa' que no sea mal parido y te hago así. Po, 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 po. Ahí se murió y mi mamá llorando. Y me hacen así. Po, 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 po. Ahí se murió y mi mamá llorando. Ay, mire esos japonés, bailando al ritmo de lo que dispone. Un playero de gamaico, un bate pa' subirla al timoca con el que se asome. Cuando los monos prendan tarde de la noche, no se roncarse, le pasan sus dos tiempos. Un compañero en la nevera por una misión fallida. Mami, llora por mí, tú sabes que ando en la pía. Me contamina en la esquina, aprendiendo que los tigres como que se camina. El boquito aquí por un lado y el otro moviendo la rina. Y me hacen así. Po, 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 po. Ahí se murió y mi mamá llorando. Y me hacen así. Po, 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 po. Ahí se murió y mi mamá llorando. Voy a morir así. Club 28. La única droga que alimenta. Rappio del ghetto. Break. Break en producidera. Bully 47. La cochita. Dime Ali. Jeffrey Graff, la para de los videos. Gotera, récord. DJ Talvia, en los controles. Juanjo, de Donalá. Flow, cabra. Valtiel, el Bob Flow, el que no abandona. Los tigres son míos, todos los bloques. Daury y Fred. Mercedes. Mi mamá, mi mamá. El y la curí. Solano 13, el chamaquito de los yankees. Ricky Monaco, casillero. Vamos a prender los blones. Por el poder, never. Ah, ah, ah. 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 Ah.